El Jalisco El Jalisco Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer los calzones Como los que usa el mesero De los comienzos del rarán Me lo sacaba de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Soy puro mexicano, nacido en esta tierra En ese hermoso suelo, es mi linda nación Y mi México querida, que lindas mi mano Si alguno la vacía, le parto el corazón Viva México Viva México Viva América Viva Adiós 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 Chau ¡Adiós!